Música Estamos celebrando los ocho años de Daniel Ortega, estamos aquí reconcentrados aquí en la avenida Bolívar, estamos representando aquí la juventud sandinista, está presente aquí por los ocho años que tiene Daniel Ortega. ¿Qué están celebrando allá acá? No van a dar declaraciones, no solamente viva Daniel, viva Daniel, viva Daniel. Música